Apreciados padres de familia, daremos inicio al proceso de matrículas 2021 de estudiantes antiguos. Para ello, ingresamos a la plataforma FIBES con el usuario y contraseña de padre o madre de familia. Nos dirigimos a la parte izquierda, Comunidad Educativa, Procesos, le damos clic en el proceso en línea, matrícula 2021. Nos mostrará todos los datos que ya tenemos diligenciados. Si necesitamos actualizar la dirección, el teléfono, la ciudad o el barrio, por favor hacerlo sin puntos y sin espacio. De igual manera, para el perfil del padre, si necesitamos actualizar, reitero, hacerlo sin puntos y sin espacios, la información de la vida según corresponda. Lo mismo para el perfil de la madre de familia. Y le daremos siguiente. Para ello, le damos clic en donde dice el botón firma electrónica de documentos. Inmediatamente nos llevará a esta nueva pestaña. Verificamos que los datos que hayamos diligenciado del correo electrónico, muy importante, nos va a llegar un enlace para la firma. Le damos clic en el botón azul, le damos en continuar. Y inmediatamente a nuestro correo nos llegará un mensaje y con las siguientes instrucciones. Posteriormente a nuestro correo nos llegará un mensaje por parte de Xignia, donde le daremos clic donde dice abrir sobre. Nos llevará a una nueva pestaña donde está la autorización y tratamiento de datos. Le daremos check list, continuar, diligenciamos nuestros datos personales. Y luego, daremos recordar la autorización simple y usamos al correo electrónico. y le damos en continuar posteriormente nos hará los tres documentos a firmar usar el contrato educativo, pagar electrónico y el consentimiento informado si deseamos leer cada uno de ellos le damos clic inmediatamente nos aparece la información para hacer la firma le vamos a seleccionar todos los documentos vamos a clic en siguiente aceptamos los términos y condiciones a nuestro celular nos va a llegar un token de seguridad le damos en habilitar la cámara le damos en tomar foto y le damos en clic en firmar esperamos un momento mientras el sistema valida la información y en este caso la persona que firmó era la prueba del acudiente falta responsable de pagos para valiar la información gracias